Bienvenidos todos a nuestra quinta sesión del curso Introducción a los Códices Mesoamericanos a cargo del doctor Osvaldo Murillo. Hoy vamos a tener una clase bien interesante, qué padre, porque se va a hablar acerca del corpus documental que integran los principales códices mesoamericanos, la gran mayoría de los códices mesoamericanos, para poder entender cuáles son, de qué temporalidad, de qué cultura, tener un poquito más claro todo este gran universo que es fascinante al hablar de estos documentos, de su iconografía, de su interpretación. Así que bueno, pues le damos las gracias una vez más al expositor de estas sesiones, al doctor Murillo, por todo lo que ha tenido a bien preparar para nosotros y comenzamos. Gracias a todos por estar aquí. Buenas noches, es un gusto estar con todos ustedes. Bueno, pues la presentación de hoy se ha desarrollado sobre todo para que aquellos que apenas se inician en esto de los códices puedan tener todo el corpus principal, digamos, de lo más famoso de los códices, porque realmente hay una infinidad de muchos de estos documentos, en colecciones privadas, en bibliotecas particulares, o al resguardo de instituciones, ¿no? En Estados Unidos o en Francia. Entonces, al ver este corpus como lo hemos dividido, ya ustedes ya van a tener una idea de la extensión de toda la amplia temática de los documentos tanto prehispánicos como virreinales. Entonces, recuerden que pueden preguntar todo lo que ustedes tengan duda, ¿no? Y ya mañana sí ya ocuparemos para cosas maya y para cosas virreinales, ¿no? Esto lo reitero sobre todo para que realmente sea un apoyo para aquellos que empiezan, como decía un compañero en la clase pasada, para que lo que tentativamente podrá ser como evidente, pues no lo es para todos, ¿no? Y de esta forma, pues todos puedan realmente aprovechar el curso, ¿no? Que realmente les quede este acervo importante. ¿Todos pueden ver la presentación? Bien. La doctora ya se ve, nomás faltaría hacerla grande, pero ya la vemos. Gracias. Bueno, la puedo hacer más grande, pero, miren. Así está más grande. Exacto, así está perfecto. Gracias. Miren, básicamente, retomando, este, pues, las fibras más importantes que se ponen en la época prehispánica eran las de amate, las de maguey y las de palma, ¿no? En las de códices, pues, vamos a encontrar el papel amate, el papel maguey y la piel de venado como los soportes, ¿no? Y los que están, este, pues, los códices virreinales. En este caso tenemos una imagen del Códice de Sherlock, y ahí ustedes pueden apreciar este, cómo están, este, el papel, en este caso de amate, ¿no? Para que ustedes puedan ver, sobre todo del lado derecho, cómo, este, se encuentra, ¿no? Este, y sobre ese se hacía el dibujo y luego, este, se ponía pintura. ¿No? Hay ciertos estudios que hacen algunos documentos que han encontrado que a veces se borran, ¿no? Ya saben, cuando se equivocan, entonces han encontrado estos borrones en algunos, en algunos códices. Ahora bien, como dijimos, pues, realmente parece que hay una tradición de usar esto más allá del, del postclásico, ¿no? Porque como hemos platicado a lo largo de este curso, la temática de los códices mesoamericanos, pues, abarca de cosas tanto históricas como religiosas, de en torno al siglo X, en adelante, ¿no? Hasta el XVIII, por decirlo así, o principios del XIX, aunque, pues, ya, este, propiamente así, digamos, digamos, con tradición, este, antigua, sería del X al XVI, y ya los más tardíos, ya, este, ya sobre todo irían implicados por cuestiones de tierras. Este, este, mañana vamos a ver el caso de uno de ellos, ¿no? Y que aún así, como ustedes podrán notar en ese caso, este, se aprecian cosas de nombres y parajes del siglo XVI. Aunque, este, aún así, en la pintura mural, como pueden ustedes apreciar en este caso, la de Acotelulco, pues, sigue los estilos, ¿no?, de los códices. Entonces, por ejemplo, en este caso, esa pintura, ustedes saben que se parece mucho a, a los códices Borgia, ¿no?, particularmente a los adivinatorios, ¿no? Ahí tenemos a un dios cuchillo, en torno a este templo de cuchillos de Pedernal, y ahí, este, un poquito de los procesos, ¿no?, de, de técnicas para, este, para pinturas mural, ¿no? Entonces, nada más me gustaría hacer una breve, este, descripción. Cuando hicimos el curso, pues, realmente lo que aspiramos es que cuando ustedes vayan a las zonas arqueológicas o en estos sitios donde dan las guías, pues, puedan apreciar que ya desde ahí, este, están presentes estos conceptos de escritura mesoamericana, ¿no?, que se preservan en el códice. Por ejemplo, yo estoy seguro que a estas alturas ya muchos identifican aquí este mural teotihuacano y que trata, por ejemplo, de un personaje que sube a un, a un, este, a una plataforma y que estos signos de pieza, así, este, pueden denotar baile o danza, ¿no?, y que en su mano porta un cuchillo con un corazón sangrante y que tiene lanzadardos en sus manos, ¿no? O sea, ya son algunas cosas básicas que, que ya empezamos a ver en este curso, ¿no? Y la idea era eso, ¿no?, que ustedes vean que realmente hay cosas de tradición pictórica que están con, este, que vienen desde el preclásico, ¿no?, y que algunas se preservaron hasta el postclásico. Y nada más algunas aclaraciones de algo que vimos previamente. Algún, a mí, algún compañero del grupo hablaba del Chicalcoliú que hubo esta gareca. La gareca es como esta que aparece en este edificio del Tajín. Y en el otro tenemos, este, este glifo que es de agua, ¿no?, que es propiamente de la iconografía teotihuacana y que está presente en una, este, en una vasija de calcular, pues, me parece. Entonces, nada más como comparativo, ¿no?, porque, pues, para el compañero igual sí es evidente, pero para otros no. Y también igual este, ¿no? Bueno, esta es de una figurilla teotihuacana y tenemos un ave de estas guerreras. Y, como dijimos, será el planteamiento que estas, este, reliquias que le dan al señor ocho venado garra de jaguar para su conquista con, con los señoríos, contra los señoríos de la costa, si este atlat de ave sería una reliquia teotihuacana, ¿no?, como pregunta que dejamos. Ahí ustedes pueden compararlo, ¿no? Entonces, nada más así como elementos de, este, de lo que hemos discutido, ¿no?, a lo largo del curso. Ahora bien, vamos a ver así ya la clasificación que ustedes, desde un principio, pedían sobre cuáles son los códices preeuropeos, que ya los empezamos a ver, y cuáles son los códices virreinales, pero así ya por temas generales. Y en el caso de alguno, pues no vamos a repetir códices que ya vimos, ¿no? Si nomás vamos a estar viendo cosas nuevas, pero la idea es que, como dato duro, ustedes se lleven esta superestructura grandota para que cuando tengan algún interés de dirigirse a algún tema, pues ya sepan a qué códice de los que serían los más importantes a nivel de Mesoamérica, ¿no? Sí, que esto implique que sean todos absolutamente, de hecho, ahorita les voy a mostrar la base de datos del AGN, ¿no?, que son más de 5.000 documentos. Miren, primero vamos a iniciar con algo que ya revisamos hace dos clases, que son los códices mitecos, y que reitero, todos estos fueron concebidos en la región denominada la Mixteca Baja, pero que comprenden historias genealógicas, míticas, y de guerra, o cosmogónicas, de la zona mixteca, y que ahí van a aparecer representados poblados de la Mixteca Alta, de la Mixteca Baca, obviamente, de la Mixteca Central, y de la Mixteca de la Costa, quedando excluidos la zona de la Mixteca, este, guerrerense. El Coy Zenúctal, pues va a tener dos lados, y en algunos casos, pues sobre todo, van a tener, por ejemplo, la historia de cierto poblado, pero a su vez, van a resaltar un vínculo, o parte de la historia del señor Ocho Venado Garra de Jaguar, que vivió en la región en torno al siglo XI, XII, ¿no? El Códice Vido Bonensis, por su parte, recuerden que tiene mucho que ver, este, con cuestiones del tiempo, del origen del tiempo, del calendario y los dioses. Entonces, el Códice Colomino y el Códice Véquer es el mismo documento, pero en algún momento de la historia fueron separados. Ahora ya a partir de nuevos estudios, pues se entiende que es el mismo, ¿no? Y que este sería uno de los códices biográficos más importantes de la venida del señor, de la vida, perdón, del señor Ocho Venado Garra de Jaguar. Códice Véquer, Bogli, son, este, de genealogías regionales. El Códice Selden, que no confundir, recuerden, con, este, el rollo Selden. El Códice Selden tiene las genealogías de Añute, ¿no?, que sería un pueblo. Y ya, este, otro detalle importante que deben recordar todo esto es que van a tener historias que van a empezar en torno al siglo XI, hasta el siglo XVI, ¿no? Y el Códice de Gritón, que también se conoce como el Sánchez Suárez. Entonces, estos ya los vimos, a menos que alguien desee recordar alguno, nos lo vamos a presentar. Nada más para que sepan que, en términos generales, se aceptan en torno a 24 códices prehispánicos, ¿no?, como tal, más o menos. Y ya todo lo demás de corpus pictográfico es posterior a, es del siglo XVI en adelante. Estos ya también los empezamos a ver, que son los códices adivinatorios, o los códices del grupo Borgia, que así se les conoce, y que están integrados por el Códice Borgia, el Códice Vaticano B, el Códice Laud, y el Códice Feyer-Bayern-Meyer, ¿no?, que es, que, pues, si se lleva doble acento, no está mal escrito, ¿no? Entonces, de esto ya tuvimos otra sesión. Si alguien quiere que veamos algo de ahí, pues, lo checamos, pero no es necesario en el sentido de que, pues, ya los conoce, ¿no? Ahora vamos a ver los códices mayas que se aceptan como prehispánicos, ¿no?, que son el Códice de D.S.D., o el Códice Dresden, el Códice Madrid, el Códice París, y recientemente el Códice Grollier. Entonces, de estos vamos a platicar mañana, y aparte se está programando un curso especial de puro Códice mañana. Entonces, por el momento nada más es para que hasta aquí tengan contemplado que estos son los códices prehispánicos, aceptados por todo el cuerpus académico del mundo, ¿no? Y ya va a haber ciertos detalles que van a decir, algunos no los van a aceptar, otros que sí. Por ejemplo, el Códice Béquer 1, si es prehispánico, pues, se termina de pintar en el siglo XVI, por ejemplo, ¿no? Ahora, viene todo lo que es el corpus de Códices de Reinales, y de aquí sí vamos a empezar a ver varios nuevos, y sobre todo, los separé por temáticas generales, más allá de que hay algunos de estos documentos que realmente tratan como de dos o tres cosas distintas, ¿no? Entonces, de aquí sí vamos a ver muchos códices nuevos, primero, tenemos que ver el corpus documental que se asume que viene de Cuauhtinchan, y que fue impulsado sobre todo por los pínomes, ¿no? Que sería una etnia de ahí, y que serían los que tienen que ver con la historia del Imperio Tolteca de Cholula. El más famoso de estos documentos es uno que tiene pintura y hilosas en agua, que es la historia Tolteca-Chichimeca, y los distintos mapas de Cuauhtinchan, que sería el número uno, el dos, el tres, y cuatro, que realmente son lienzos, son lienzos virreinales, y ahí podríamos agregar, por ejemplo, fuentes complementarias para entender esto, los anales de Tecamachalco, ¿no? Por citar un ejemplo. Vamos a ver si quieren, el que ya vimos es el mapa de Cuauhtinchan 2, entonces ahorita vamos a ver otros, pero sobre todo si quieren vamos a ver el formato de la historia de Tolteca-Chichimeca para que aquellos que no estén familiarizados con este códice, pues puedan, más bien, con este grupo de pinturas de la historia de Tolteca-Chichimeca puedan aprender de él, ¿no? Sobre todo, la historia de Tolteca-Chichimeca nos habla de la llegada de un grupo de Toltecas-Chichimecas a Cholula y cómo se convierten en vasallos de este, de, de Olmecas-Chichalancas, ¿no? Que se supone que regían en Cholula. Gobiernan temporalmente después de que, este, los derrotan, pero son, este, son expulsados por una coalición de Xochimilcas, Ayapancas y otros pueblos y después regresan con las tribus de Chicomosto para conquistar Cholula y establecerse preferentemente en todo lo que sería la región de Puebla, Tlaxcala y parte de Oaxaca. Este, y estos sucesos pues más o menos tienen o empiezan en el siglo XI y ya como reitero van a terminar hasta el siglo XV en algunos casos. Este conjunto de pinturas, ¿no? Quince, dieciséis, este. Este grupo de pinturas sobre todo les sirve para encontrarles, reitero, glifos toponímicos o poblados que están en estos en cuatro estados, en lo que ellos eran cuatro estados. se aprecian todos ahorita el mapa, ¿verdad? Aquí, Corio, esta empieza la historia de Tolteca Chichimeca, aquí al centro donde se ve el mapa. No, doctor, perdón, estamos viendo todavía la pantalla de Códices Toltecas. gracias. Es que como son tantas imágenes. Ajá, hay que cerrar una y luego volver a compartir. No, y es que aparte este, ¿cómo se dice? Aparte, para que los puedan ver así bien todos. Bueno, vamos a ver primero estos. Ustedes, sí, ahora sí se aprecia bien, ¿verdad? Está abriendo, ahí ya está el mapa, gracias. Ajá, bueno, aquí está Cuautinchan en el centro. Recuerden que esta tradición de Códices pintan el pueblo principal en medio y todo alrededor. Entonces, aquí ustedes van a encontrar glifos o lugares, glifos toponímicos o lugares que están situados en Puebla, Oaxaca, Veracruz y Tlaxcala. Aquí estaría Cuautinchan, esta sería la ruta de migración. En la parte, digamos, derecha, ustedes van a encontrar este glifos que estarían inclusive en el Valle de Mantamoros. En esta parte de abajo van a estar glifos de la Mixteca Poblana y de la Mixteca este de la Mixteca Alta. En lo que sería esta parte derecha también van a encontrar glifos de la Mixteca Alta, pero yo también vi glifos de Veracruz. Por ejemplo, este de aquí es una representación del pico de Orizaba. La frontera natural donde estaban los dominios de Cholula, los Tlaxcaltecas y Cuautinchan es la Malinche. Entonces, siempre en este tipo de códices aparece en el flaco superior izquierdo. Esta sería la Malinche o actual Matlacuella de Tlaxcala. Entonces, lo que les decía, esta tiene las pinturas con las glosas en agua, ¿no? No vamos a tener mucho para que vean, pero pues aquí son estas ilustraciones de Chico Mosto. Un detalle interesante es de que pues vienen de los pueblos de Oaxaca. Algo que hay que comentar al respecto es de que cuando dije Xochimilcas no se refiere a los Xochimilcas de la delegación de Xochimilco, ¿no? Según la crónica del padre Diego Durán, esta India se extendió hasta lo que serían las faldas del Popocatépetl, tanto del flanco poniente, sur y oriental. Entonces, se refiere a esos Xochimilcas y aquí pues la fundación de Cholula, Agua Fuego, los Tules, ¿no? Que son imágenes que ustedes conocen y lo que dijimos, ¿no? La unción de los guerreros toltecas chichimecas como devotos de Miscoa y que se convierten en señores de la guerra, ¿no? Y que sería un arquetipo mesoamericano de todos estos pueblos este digámoslo así toltequisados, ¿no? Como viene en la literatura del medio. Esto es el llamado ritual del tecutlio del señor que es la perforación del septum con cuentas tubulares de piedra verde, ¿no? Y los caudillos chichimecas y chicoa y quetzaltehueyac, ¿no? Mientras los señores chichimecas que ocuparían o fundarían nuevos señoríos en la región antecitada. Entonces, lo que dijimos los rituales de flechar plantas que corresponden a los mitos primordiales del origen de la guerra en los que participa Miscoa, Ispapalot y los Mimiscoas, ¿no? Al menos se conocen digamos tres versiones de estos mitos base y están presentes en las historias de migración. Otro detalle es que el bulto sagrado que acompaña a estos pueblos va a estar asociado a un templo con una estrella porque recuerden que es una consigna de una guerra estelar. Aquí está la estrella, ¿no? Entonces, es una vista de perfil. Y pues ya todos estos pueblillos se pueden ubicar en la literatura. Entonces, vamos a dejar de compartir eso pero pues ya vieron más o menos cómo es la la historia torteca chichimeca a grandes rasgos y este pues estos detalles digo que no son tan conocidos ya nada más para este para para que no digamos para hacerles mención permítanme si que este es que no encuentro el botón de compartir bien la pantalla y este ahorita estas serían las fundaciones de otros pueblos, ¿no? Como por ejemplo que no te está por mí Ajá, está en el cerrado ahí está nuestra pensión ahí dejamos las camionetas en seguida apago los micrófonos permítanme aquí hacer a Francisco sí, ya quedó perdón doctor, adelante sí pueden ver este mapa ¿no? esta sería la fundación de los señores Totomiguaques en lo que sería el sureste de la ciudad de Puebla que después se extenderían hasta la zona de la Mixteca Baja en este caso aquí hay un error en este mapa pero estos señores de la Mixteca Baja están representados aquí y tienen sus nombres todos pueden rastrear tanto en agua como este en Mixteco y bueno esta es la fundación de Cuotinchen entonces un detalle importante que vean de estas historias es que son refundaciones de pueblos ¿no? obviamente estas tierras están habitadas y sus 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 señores pues son este sacrificados ¿no? se enciende fuego nuevo y lo que dijimos siempre la Matlacuella o Malinche es como el lugar de las Mujoneras entre Cholula los Tlaxcaltecas que vivían en la parte noreste noroeste perdón y todo lo demás de tribus asociadas o vinculadas con Cuotinchen y que sería la extensión de este imperio torteca chichimeca vamos a ver ahora uno de estos mapas de Cuotinchen que no es este que no sea el 2 porque pues ya lo vieron pero básicamente pues este pues se va a seguir representando a la Cholula y este y las regiones en torno a la Sierra de Amuso y otros poblados ¿no? que están en torno a este lugar hay un detalle importante en cuanto a eso y es que todas las fuentes concuerdan en que después de que los este de la guerra contra Tenochtitlan el gran señor de Cuotinchen y su y su territorio se divide este en cinco partes ¿no? entonces y sobre todo que este que el mercado es llevado este permítanos que atrás no puedo este voy a hacer más chica esta parte es que se esconde la la parte de compartir pantalla se me esconde aquí no se abra porque este un momento y nada más es para lo que ahorita vamos a ver es el es el mapa de Continchen ¿no? y les reitero o sea más o menos es lo mismo que hemos visto con el mapa de Continchen dos pero que hoy no hoy este ahí ya está todos pueden ver otra vez el documento ¿no? sí gracias entonces las historias de guerra y conquista igual en toda esta parte de Puebla Tlaxcala este es el mapa de Continchen dos en grande entonces aquí al centro de nuevo tenemos la Sierra de Amoso y aquí estaría la Malich una vez más lo que les comentaba Cholula y y este y todo lo que sería hacia lo que sería rumbo a la Sierra de Malchata aquí está el pico de Orizaba entonces este como pueden ver pues estos rutas y caminos todavía existen actualmente ¿no? Cuauhtinchen una vez más aquí al centro y Tepeaca acá aquí podemos ver si lo acercamos Tepeaca significa el cerro de la nariz aquí pueden ver el cerro y está como nariz hay otro detalle muy importante que ustedes deben recordar ya sea no bueno no si sean arqueólogos ¿no? a veces actualmente el pueblo de Cuauhtincha pues estaría aquí por esta zona ¿no? pero realmente acuérdense que en el siglo dieciséis hubo por mandato de la corona dos políticas de arracomodo de pueblos más aparte después toda la mortandad que hubo pues se trasladaron las comunidades a distintos lugares el poblado original de Cuauhtincha no estaría aquí en el aquí en lo aquí en lo planito digamoslo estaría aquí mismo en la sierra de hecho el cerro principal donde estaba Cuauhtincha se llamaba Tolán que sería aquí ¿no? y pues estaban otros asentamientos ya después con estas políticas de reacomodo de pueblos pues actualmente el convento de Cuauhtincha y todo eso aparece aquí y obviamente este es el cerro de la Cebolla pero digámoslo que todavía todos estos cuerpos de agua existen de hecho nada más como dato así anecdótico a lo largo del recho de este río hay una zona importante de petrograbados de época del preclase y por acá también hay asentamientos grandes del plecase entonces vamos a retomar la presentación para para efectos de pues de seguir viendo más códices ¿no? pero ya vieron que realmente la historia torteca chichileca los mapas de continchan tienen que ver con la historia de Cholula en su segunda etapa de esplendor porque la primera etapa de esplendor corresponde al clásico y es cuando se construye la gran pirámide de Cholula después de que es destruido el centro ceremonial y religioso en torno al siglo sexto séptimo la ciudad es abandonada a esto le sigue una erupción de tipo ucliniano del Popocatepe altamente destructiva que se estima que ocurrió entre el setecientos cincuenta y el ochocientos después de Cristo después se hace este reacomodo demográfico en el valle de Puebla y toda esa región y sigue la segunda época de esplendor de Cholula que a diferencia de Teotihuacán aquí renace y para ese momento la gran pirámide de Cholula ya parecía un cerro de ahí la leyenda de Tlachigualtepe o el cerro hecho a mano ahora vamos a ver los códigos de migración porque como comentamos a lo largo de toda Mesoamérica llegan grupos migrantes en torno al siglo noveno al doceavo la más famosa migración de esta que todos ustedes conocen es la de los mexicas pero todos estos documentos ninguno refiere a la migración mexica por ejemplo vimos que es una migración de chichimecas que más bien vienen a cazar toltecas como diría la relación de Michoacán que es este el discurso de los huacusechas que vienen a conquistar a las distintas cuentas de Michoacán y sobre todo la creación de la triple alianza del posclásico que sería Iguazio Sinsunzan y este más no se me olvidó bueno si quieren luego mañana podemos ver un poco de eso de esta historia de este de relación de Michoacán el coice Guamantla que también ya lo vimos que es un documento tomí que tiene que ver con la fundación de los poblados en torno a Guamantla ¿no? en el flanco oriental de la de la Maliche vamos a ver el coice Asuyu porque ese si no lo han visto para que lo conozcan el coice Asuyu uno y dos pues esos son más este de la región de los Tlapanecos o sea en Guerrero entonces estos documentos no solamente traen cosas de migración también traen este aspectos de religiosidad ahorita los vamos a ver entonces este si alguien tiene alguna duda al momento puede preguntarme no sé este y si tenemos aquí una doctor gracias es de Andrés González que dice el tercer lugar de la triple alianza podría ser Pátzcuaro así es Pátzcuaro sí exacto entonces este vamos a ver este documento Tlapaneco que sería este el coice Asuyu uno y que son el coice Asuyu uno y el coice Asuyu dos entonces como pueden ver este si se aprecia ¿verdad? Sí doctor si se ve viene contado con historias de anales y este vean que es otro estilo de hecho pues ya saben que es una región de Yopes y Tlapanecos entonces son este estas serán tribus enemigas de los Tenochcas ¿no? entonces vean ahí algunos personajes muertos y todo eso y sobre todo vean que también traen un contador de años diferente ¿no? a las tradiciones que este que estaban en el centro de México ¿no? aquí traen avenado este hierba movimiento que eso ya lo explicamos con los códices este cuicatecos ¿no? y ahora ustedes ya lo entenderían el porqué que no rompe el orden del cosmos y este y eventos ¿no? de que ocurren ahí en la región de hecho en el fondo de cultura económica salió hace como unos nueve años diez años una colección que se llama precisamente cosas tlapanecos y ahí pueden ustedes adquirir todavía está me parece disponible ¿no? son yopes porque están asociados mucho con 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 y bueno ya la llegada con los europeos recuerden que este tipo de sillas está muy asociado en en la este en el programa iconográfico con la autoridad gubernamental pero europea ¿no? ¿se acuerdan que lo vimos en el códice perdón el elzo de 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 cuaquechola entonces esta silla es muy muy característica ya de las descripciones de lo que pasa con los españoles y bueno entonces nada más para que para que conozcan la pictografía ¿no? de de esta región y como pueden ver pues ya son muy tardías entonces recuerden que estamos con códices este con con códices este virreinales ¿no? ya ya no estamos viendo prehispánico ¿no? bueno el rollo senden que recuerden tiene que ver con la migración de los de tribus de tribus nahuas al valle de Cuitlahuaca ¿no? y que si ahí encontrarían ustedes una representación del chico mosto del yagui ¿no? y el mapa tlotsi tiene que ver con la migración y la fundación de este de Texcoco ¿no? de los apolguas sería un relato paralelo al coiso y xolo ahora otros cois de migración estaría el coiso baranda que es si lo vimos es cuando sacrifican una víbora de agua para que más de sacrifican una víbora sale el agua y entonces ya se se crea un pueblo en la mixteca ¿no? el manuscrito de claugo que tendría ahí algunas imágenes sobre todo de muerte a un cacique y que digamos estaría vinculado con la historia de Tlaxcala de Muñoz Camargo ¿no? el enzo de Jucutacato es una migración a esta zona de de Michoacán y ahí se aprecian algunos aspectos de de minería ¿no? No sé si alguien tenga alguna otra duda de hasta aquí por lo pronto no hay más en el chat gracias entonces esto del enzo de 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 Jucutacato tiene que ver este con documento de este de la zona de Michoacán ahí lo tienen para que lo conozcan de hecho ahí dice de Michoacán entonces vienen ahí varios poblados y este y bueno ahí están algunos cuadritos de cerca y esta y esta es la versión grande ¿no? Entonces este reitero ahorita estamos haciendo un corpus un estudio de corpus de lo más importante o famoso de este de todo Mesoamérica ¿no? El mapa aquí vamos a verlo también este porque por ejemplo este este si vimos una imagen que sería lo importante de la salida de de la tribu que van a fundar Texcoco de una cueva pero otro aspecto importante del mapa de de Kinatsi es este es una representación del palacio en el Zahualcoyo entonces es importante que la conozcan miren esta es la imagen están los los señores que anteceden el linaje de los Zahualcoyo o sea de la gente de Texcoco de una cueva y también pues ahí aparece el el palacio de este del señor Mesoamérica y alrededor algunos pueblillos conquistados por ejemplo en esa relación va a estar este una una representación tardía de Teotihuacan va a estar Pulhuacan y otros señores que fueron sometidos por los por los acolhuas en su momento entonces recuerden aquí esta es convención de pueblos conquistados y aquí está el gran paracio de Zahualcoyo nada más para que sepan que existe y aquí está el linfotoponímico de Texcoco en el centro entonces este es el mapa Kinatsi ahora vamos a ver y recuerden todo esto no tiene que ver con Mexicas ¿no? sino pues más bien es migración de otros pueblos porque les reitero para quien quiera aprender más este les sugerimos que consulte por ejemplo un libro de la doctora Linda Manzanilla que habla sobre estas este migraciones ¿no? sobre estas migraciones de del posclásico se les voy a mandar un link para el que lo quiera descargar y este y se pueda se pueda beneficiar ¿no? de de este de esa lectura y no es el único hay muchas otras obras entonces bueno y el Códice Huichapan este si se aprecia de nuevo la presentación ¿verdad? el Códice Huichapan tiene que ver con este con Otomis de la zona de Hidalgo ¿no? y se vincula también con el Códice de Jilotepec ahora estos ya los vimos un poco son los Códices de Migración Mexica Tenochca Boturini hasta Titla y el mapa de Singüenza en cuanto al manuscrito de Diego Durán y el Códice Florentino es la obra de Diego Durán digamos se divide como en dos grandes apartados ¿no? una que tiene que ver con este lo que es el calendario y los dioses que estarían ahí descritas las fiestas de las veintenas y el otro es el Códice Florentino del Padre Bernardino de Sagún particularmente me parece que es a partir del capítulo doceavo catorce que ya más bien viene ahí la historia desde migración de los pueblos y la conquista ¿no? entonces ahí ustedes pueden apreciar con imágenes y letras las descripciones de este de estos detalles ¿los quieren ver? sí vamos a ver los quieren para que lo conozcan ¿no? porque igual y para mí es evidente pero para la para los compañeros del grupo no entonces recuerden cualquier pregunta que tengan lo pueden hacer si quieren mañana ahorita me dicen les preparo un especial de que contiene el Códice Florentino en cada uno de sus libros ¿no? para que conozcan las las pinturas por lo pronto ahorita vamos a ver el Códice Durán para que ustedes puedan apreciar estas imágenes hay un detalle importante sobre el Códice Durán algunas de sus escenas van a estar van a aparecer en el Códice del Maestro en el manuscrito de Tobar y en otro ahorita les digo cuál es que se me olvida pero viene bien citado aquí adelante entonces nada más para que sepan este que sepan un momento es que no lo encuentro bueno pero vamos a ocupar si quieren el Códice de Tobar que les digo que es un cognado del de Durán porque estas imágenes se parecen a las que aparecen en el manuscrito del padre Durán entonces ya con eso se dan ustedes una idea si se aprecia pues este es el Tobar entonces se parece mucho a las imágenes que vienen en el manuscrito de Diego Durán ahí está por ejemplo la guerra de los mexicas en Chapultepec y así los detalles de su migración algunas fiestas de las veintenas pero sobre todo este es el libro de historia por ejemplo ahí está el rey Agüizos y cuando hacen el manantial allá en este en el Huayclilac de Coyacán que ocurre la inundación y así ahí tenemos una escena de Huichilopozli con un centro serpiente de guerra y otra escena del templo mayor ahí está una representación de Tezcatlipoca con palomas de maíz en el pelo hay autosacrificio Quetzalcóatl no lo de Tlaxipegualizli por ejemplo es un detalle importante este este guerrero jaguar en otros códices aparece con los descriptivos de Tezcatlipoca bueno las diosas del agua un shipetote el calendario y hay un detalle importante en el libro de Durán es de que vienen representadas las las escenas de las fiestas de las veintenas y en los costados viene el calendario de doscientos sesenta días por ejemplo esta ilustración que está ahora se muestra es la que corresponde a la ventana de Tlaxipegualizli ahí están las siete cuevas bueno la fundación de Tenochtitlano les digo peces y víboras blancas en Tules que es una escena arquetípica similar a la que ahorita vimos en el en la historia torteca química aunque no se la había dicho y ahí ahora ahí sí ya está la fundación de Tenochtitlano ahí en vez de tener una una víbora tiene un ave no el águila y bueno aunque este es el cois esto va se parece al manuscrito de Durán porque les digo son van a van a retomar este pues el mismo estilo si quieren una vez vamos a ver de esta parte este listo y para que vean cómo se parece también este un poco al Durán de hecho aquí creo que sí se aparece este doctor una pregunta podría pasar el codice anterior como de una en una alguna porque nos dicen que ven las fotos como muy chiquitas y algunos no las vieron ahí si no sé por qué pero bueno quienes las vieron como que muy pequeñitas si pudiera hacernos favor de mostrar algunas más grandes por favor confirmenme si lo están viendo ahora miren este es el coisistli Xochitl que como les dije comparte imágenes con el codice Tobar que es el anterior y con el codice Durán entonces si quieren lo ven y van a manantar que hay varias similitudes bueno ahí tenemos una representación de la primera veintena si la pueden ver todos sería es el 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 en otros lados aquí aparece uno ya claro no aquí está simplificada aquí está de nuevo el placa y es lo que les decía aquí si ya viene un personaje con los atavios de un tezcan como si fuera un tepeyolo y al que está cautivo y en general pues esta es la parte en como les comentaba viene una historia de la migración pero el tomo uno o otra parte de este manuscrito es el que tiene que ver con los dioses y las fiestas de las veintenas entonces esta es la parte de las fiestas de las veintenas por ejemplo esta que está ahorita en pantalla es la representación de la veintena de Tosca que aquí está la náhuatl que es este la eh algo que carga este Toscaquipoca ¿no? aquí está por ejemplo el xilomanisli con el dios tlaloc ¿no? perdón no no xilomanisli el xalqualisli que es la fiesta de los frijoles ¿no? con arroz digo la fiesta de los frijoles con maíz perdón aquí tenemos una representación de de este señor este Xochipilli ¿no? con su cetro de corazón aquí tenemos una de estas diosas del maíz ahí están estas fiestas del fuego de los dioses guerreros chichimecas ¿no? pues panisli la fiesta de los cerros ¿no? que se llama huaypashli y así esta sería un este una la fiesta de este señor Miscoa que se llama el quecholi esa sería la fiesta del quechalistli azzor esta se llama este se me evita el nombre pero es una fiesta de tlano este y aquí tenemos esta ya todos se acuerdan es la señora Sihuacó ¿no? entonces nada más a ver este ya todos también lo identifican ¿no? es un quetzalcóatl y bueno este aquí tenemos una esagualcóyotl entonces recuerden tiene temática diversa esta que es muy famosa del dios tlano con el chikoli y el cetro serpiente y reitero tanto este códice esclisochitl como el que vimos previamente que era el manuscrito tobad ambos se basan en el códice durán o en el manuscrito durán del siglo dieciséis entonces aunque ahorita los presente pero pues más o menos ya vieron que si son las mismas imágenes ¿no? que es lo importante entonces ustedes me dicen si mañana quieren que veamos este los apartados del libro del poesía florentino ¿no? para que sepan de qué trae cada uno y las imágenes si les interesa ¿no? sobre todo para que también ustedes puedan opinar ¿no? pues coger qué quieren mañana es nuestra última sesión está pendiente lo de códices mayas muchos están como esperando esa parte yo creo que empezar por ahí pues sí sería sería bastante bueno por favor sí pero pues esa ya ve que van a tener otro curso especial y todo más si vamos a ver los ciclos de los códices mayas ¿no? pero no les voy a poner así tan complicado cuentas largas y nada de eso ¿no? lo básico y tampoco vamos a explicar así tanto tan complejo los ciclos de Marte ni los de la Luna ni los de este o sea sí los vamos a ver pero no así de forma tan compleja para que no se les haga tan pesado ¿no? ni tampoco los ciclos de Venus Guerrero ¿no? sí doctor tenemos aquí una pregunta de Israel Aguilar que dice este códice de Islilzóchil es lo mismo que historia de la nación chichimeca uno deriva del otro o son completamente diferentes no hablaría que más bien esos códices más bien esas imágenes las retoman de la obra de Durán y de Islilzóchil están las obras históricas ¿no? por ejemplo en las obras históricas ahí ustedes las pueden comparar con el códice de Islilzóchil ¿no? con las imágenes del códice de Islilzóchil porque se asume que él tuvo el códice de Islilzóchil entonces él es el que va describiendo qué poblados van apareciendo ahí bueno estos propiamente no son no son códices bueno los de Islilzóchil sí pero me refiero a documentos cartográficos que son muy importantes para este si están viendo la presentación ¿verdad? que son muy importantes para el análisis sobre todo de este de todos lugares ¿no? el mapa de Uppsala o el mapa de Cruz que es una representación de la cuenca del México del año 1550 aproximadamente el mapa de Cortés o mapa de Nuremberg que es este o el mapa de Tenochtitlan o sea tiene esos tres nombres ahorita si quieren los mismos los que es de Chaloya que mañana los veríamos poquito las relaciones geográficas y todo el acervo del archivo general de Nación la mapoteca Manuel Orozco y Berra y nuevamente todos los acervos de los distintos archivos del país o del archivo general de Indias o de algunas otras bibliotecas como por ejemplo la de Benson por citar solamente algunos les digo es imposible que en este en este curso introductorio los vean todos pero pues nada más que sepan que existen si quieren vamos a ver un poquito del mapa de Utsala vamos a ver un poquito del acervo documental del AGM y vemos el mapa de Cortés el mapa de Cortés yo estoy casi seguro que todos lo conocen y el de Utsala pero nada más para que los identifiquen y reitero todavía este todo esto ya es virreinal ya no tenemos nada que ver prehispánico y como pueden ver ahí este tal vez en las miniaturas todos los demás son documentos que vamos a seguir viendo todo a lo largo de hoy para que pues con eso ustedes ya tengan como esta estos datos duros ¿no? que se requieren como el conocimiento básico para una introducción de códices mesoamericanos ¿no? entonces si les parece vamos a ver ahora un mapa de Utsala ¿no? el mapa de Utsala pues lo ponen así porque está en vamos a ver si quieren mejor el mapilú del AGN entonces este nada más como un comentario digo yo sé que no son investigadores pero este el AGN tiene un acervo de más de cinco mil seis mil imágenes ya la pueden ver ¿verdad? pantalla y si lo vemos gracias estos no son códices pero son pinturas que a todos les pueden interesar porque son de todo el país entonces la importancia de esto es de que si ustedes tienen alguna publicación un museo o algo pueden disponer de estas imágenes el costo para que las puedan reproducir me parece que ahorita está en la resolución más baja vale ochocientos pesos ¿no? y de ahí en adelante y la pueden ocupar reitero para publicaciones que ustedes llegan a hacer para museos o para cualquier cosa y en dado caso de que hagan digamos uso de estas nada más es dar aviso ¿no? en este caso las tenemos en alta resolución si ustedes mandan el código y ponen cinas podemos hacer una nada esto es directo en el agn pero que sepan que existe este acervo documental por ejemplo aquí tenemos una ilustración del lago de Zumpango y lo que había en el norte ¿no? entonces como pueden ver es un mapa muy interesante vamos a agarrar otro mapa a ver que sale pero digo lo importante es de que si alguien requiere pues los puede utilizar parece que esto es una bahía ¿no? si esto es una bahía de tiene el volcán de fuego en medio bueno no sé dónde sea esto pero pues lo importante es que sepan que existe ¿no? y que hay mapas que hay muchas cosas ahí está por ejemplo esto que se parece a pinturas que luego hay en los cerros de cosas virreinales y bueno que todo esto obviamente está respaldado por una serie de documentos que describen de qué se trata ¿no? este nada más es el digamos este es el número de mapa entonces no es para que sepan que existe ¿no? ahora si les parece bien vamos a ver este a continuación ahora si el mapa de Opsala ¿no? y que sería una de las representaciones más importantes de la conca de México para la segunda para la pues sí para la mitad del siglo dieciséis de hecho todavía se puede conseguir muy fácil una versión facsimilar en este en las en las librerías creo que está como en cuatrocientos pesos de este documento entonces aquí el oriente está abajo el sería el poniente el norte está a la derecha y al sur está a la izquierda entonces este pues como este es el oriente este este permite un momento a menos que lo moví así está orientado originalmente como les decía el la parte de abajo es el oriente de la cuenca de México la parte de arriba es el poniente la derecha es el norte y este es el sur entonces por ejemplo pues aquí está el popocatépec la ista cibar ameca ameca y los puertos de chalco esto sería la región de chalco jico aquí es trajo y clahuac o y clahuac esta sería la península de istapalapa mexican cinco estos serían los grandes canales que llevaban la mercancía a la ciudad de México aquí está Xochi algo que es importante de esto es que aquí están los glifos toponímicos de los pueblos aquí aunque no se nota bien pero aquí está el glifo de Xochi que es la tierra lavada y la florecita y también viene una glosa Xochimilco por ejemplo vean cómo aparece Chapultepec como si fuera una isla aquí está el chapul este los acueductos y entonces el agua que llegaba a Tlatelolco a donde sería la caja de agua que actualmente pues puede ser visitada este es el mapa de Opsala este por ejemplo la villa la villa es este aquí está y es lo que dice que todavía a lo mejor estas estas piedritas eran las diosas antiguas que se adoraban ahí en el Tepeyac por ejemplo también viene de Teotihuacán así ya como unas ruinas a la segunda mitad del siglo dieciséis este es Teotihuacán otros lo ocupamos para mostrar la vida del ano por ejemplo este aquí cuando cuando cazan aves o pescados este sería por ejemplo la representación de Pantitlán y este sería el albarradón de Nezahualcóyos y este y ya y aquí está el peñón de los baños este sería el peñón de los caños con su caminito parece que el peñón de los baños tenía como cinco templos en la época prehispánica el más famoso todavía tal vez ustedes lo conocen que es el Acuitlapirco que es donde actualmente están los baños de aguas termales y que estaría de estrado donde se efectúa el sacrificio del copil entonces ese es el mapa de Uppsala ahora si quieren vamos a ver este el mapa de corte nada más para que no se queden con el grupo ese todo si lo conocen alguien tiene alguna duda si doctor Maynases Maikán pregunta en qué estado está el volcán de fuego y qué grupo estuvo ahí parece que es una representación del volcán de Titlán no porque el volcán de fuego pues está en Colima no el actual sí pero ese no era yo tendría que achicar la la descripción bien de la pintura para no errar es que les digo que todo eso lo respaldan expedientes entonces yo nada más les mostré la base de datos de mapas y este bueno vamos a ver otros otros mapas que son que no son de esa época son más tardíos pero nada más que sepan que existen ¿no? este perdón ese no es este que son el mapa de Zabil y el mapa de San Francisco Mazapa digo son importantes porque este son representaciones de Teotihuacan de Reinales este es el mapa de Zabil entonces si se aprecia ¿verdad? ahorita la imagen esta línea recta que pueden ver aquí es la calzada de los muertos este edificio de aquí es la pirámide de la luna la pirámide del sol y por aquí estaría la ciudadela entonces esta es una representación de Teotihuacan del siglo dieciséis o diecisiete creo pero lo importante es que sepan que existe ¿no? yo entiendo que esto sale de de lo de la matric lo este de la verdad es que lo que es contenido de hoy que son códices pero pues les sirve nada más para efectos de este de saber que existe ¿no? entonces esto sería más o menos lo geográfico vamos a ver este Techaloyas mañana ¿no? ahora otros documentos cuartográficos esto nos vamos a ver o si quieren sí lienzo de Guayapa que es una representación de la parte norte de este de Morelos y los mapas de Amultepec Zacatepec y todo Zacualco esos son mapas de la Mixteca ¿no? esos no son tan famosos pero pues para que sepan que existen ¿no? son documentos cartográficos por ejemplo el mapa de Guayapan es importante que ahí viene una de las primeras representaciones de cerdos virreinales y este reitero de pueblos de todo el norte de Morelos y del Popocatéfe ahora las matrículas de tributos las matrículas de tributos esta se considera un documento mexica tenoshka y es un cognado del coice Mendoza ¿no? por ejemplo en el coice Mendoza tal vez la lámina 34 sea la que tiene la misma información que la lámina 16 de la matrícula de tributos el coice que vimos que son los tributos de los tlapanecos a los mexicas coice cuiteo y huétamo que son este documentos de la zona de Michoacán el coice huejoxingo que tiene que ver con tributos para Hernán Cortés y el coice sierra que son tributos de la zona mixteca entonces si quieren podemos hacer un comparativo entre la matrícula de tributos y el coice Mendoza ¿no? para que vean como como son cognados y también podemos ver el coice cuiceo y huétamo ¿no? entonces como pueden ver pues la el acervo documental que ahorita estamos viendo pues es muy muy grande y este y ya cada uno de ustedes pues tal vez este tal vez le genere interés para para algún estudio o algo que estén haciendo este coice Mendoza en relación al coice mendocino pues nada más hacer mención de que este de que también tiene partes relacionadas con este con lo que sería la vida diaria ¿no? de la época mexica digo que lo podemos ver pero ahí está una representación esta que está en pantalla es este la matrícula de tributos y no sé si pueden apreciar este del lado derecho el que está del lado izquierdo es el alcoice Mendoza ¿no? entonces algo que distingue a estos documentos es que vienen los glifos toponímicos de cierta cabecera y los productos que de ahí se contenían por ejemplo en esta lámina se puede apreciar que de ahí traían el copal ya sea el copal en barra el blanco o el copal en pella que sería así en forma de esfera y que estos venían de la provincia de Guerrero por ejemplo aquí tenemos este glifo de esta víbora que sería este ay se me olvidó este pueblo que está ahí por las rutas de Cacahuamilpa el Chontacuatlán ¿no? son estos pueblos de Guerrero que siguen siendo los productores de estas cosas ¿no? bueno que eran los productores de aquel tiempo y que aún ahora se sigue extrayendo de ese tipo de copal blanco ¿no? entonces esa es la distinción de estas ¿no? las provincias tributarias y los productos que se extraían y como pueden ver pues uno es la matrícula y el otro es el COICE Mendoza ¿no? entonces contiene la misma información nada más que pues sí puede tener acomodado diferente las cosas de hecho cuando 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 se hicieron las exploraciones en el Nueva Toruca sí se encontraron este entre las ofrendas prehispánicas de estas éferas y tenían las improntas de estas rayitas como como si fueran tamales porque las envuelven en papel maíz entonces venía así la bolita y traía así las improntas el copal y según la obra de este de motolínea este miren ahora vamos a verlo con el COICE Mendoza la misma lámina es lo que les decía mientras en uno puede ser la lámina 17 en el otro va a ser la 30 y algo por ejemplo ¿no? aquí está igual este Chontacuatlán estas provincias de Guerrero y el el copal en pellas o el copal blanco refinado copale blanco refinado así en barras como como se presentan las ofrendas prehispánicas así lo encuentran y todavía huele conserva su aroma a pesar de que tenga más de 500 años de antigüedad esto también se encuentra en otras montañas o sea en los templos de montaña pero pues en muchos otros contextos entonces vean como son los mismos glíficos pero pues este con un acomodo diferente no sé si alguien tenga alguna duda vamos a ver si quieren los códices este los códices de matrícula de tributos pero ahora los de este los de Michoacán para que para que vean como son por lo pronto no hay preguntas en el chat podemos continuar gracias si entonces este este es el corpus documental de de los de las matrículas de tributos realmente este pues todos se parecen así que productos y con las medidas con las unidades de medidas de cuánto este se debe entregar en este caso son mantas yo ya sé que los famosos son los de los mexicanos pero ya vieron que realmente había varias hay muchas matrículas de atributos ahora si quieren vemos ya nada más la de Wehooksingo vamos a ver vamos a ver Miren, es igual las medidas y los productos. ¿No están aburriendo de que no están correlacionados los códices? Bueno, como les decía, el Códice Cierra, este tiene que ver con... traer una parte de matrícula de tributos de la zona mixtecana. A este sí nos vamos a tardar mucho, porque es buena si quieren, porque yo creo que a estos les interesa. Son los códices de religiosidad preeuropea, y que van a tener tanto Tonal Poguali, como fiestas de las veintenas. En el caso del Códice Tillerano Remensis, ese también tiene una sección anales. Eso ya lo vimos la otra vez. Por ejemplo, bueno, ahorita se los dejo para que... Les voy a ir hablando de poquito, poco a poco, de algunos de estos. Por ejemplo, en el Códice Cospi, las primeras páginas, también van a encontrar... Las primeras páginas, para entenderlas, tienen que leer mínimo de dos en dos. O sea, porque son el calendario de doscientos sesenta días. Entonces digo que tienen que leer de dos en dos páginas, mínimo, porque es la trecena. Entonces acuérdense que no se puede separar el periodo, para que lo entiendas bien. O sea, el periodo mínimo que es de trecena. Y el Códice Vaticano, por ejemplo, ahí vienen representadas las distintas eras, ¿no? De los soles que se fueron destruyendo. En el Códice Borbónico, pues, son los rituales de la Siguacoa. El Códice Tillerano Remensis, pues, va a tener este... La parte del tonal Poguali, pero también va a tener una parte de los anales. El Códice Maglavequiano va a tener las fiestas de las veintenas. Y también hacían otros ritos particulares. Y al igual que el Códice Tudela, las primeras páginas van a estar con las mantas de los dioses, ¿no? Las que se adornaban tanto los bultos mortuorios como para poner ofrendas. Ahorita los vamos a ver detalladamente nada más. Ahora sí que estoy haciendo un poquito de tiempo para que los anoten o tomen captura de pantalla, ¿no? Con calma, porque supongo que, pues, estas iban a hacer preguntas de examen, ¿no? Ya de datos duros. El Códice Oval, ese también tiene una zona de tonal Poguali. Ya saben, con los dioses y las ofrendas a entregar en periodos de trecenas de días. El Códice de Chimal Popoca, ese no tiene imágenes, pero lo puse así porque ese también se conoce como la leyenda de los soles y ahí viene un conjunto de mitos, ¿no? Que sería bueno que lo realicen para que lo conozcan, ¿no? Corticio, Porfirio Díaz y Fernández Leal son los llamados Códices Cuicatecos que por una parte van a traer historia de inmigración y por otra van a traer historia de esto de tonal Poguali. El Códice Ramírez o Manoscrito VAR, decía, lo vimos, al igual que el Códice Trixochitl y, como dijimos, el Manoscrito de Diego Durán y el Códice Florentino. Como mañana creo que les interesa más lo maya, si quieren una vez ahorita les explico un poco de Códice Florentino, nada más para que sepan. El libro primero, ese está enfocado a describir los dioses, ¿no? Y lo pueden comparar con la historia general de las cosas de la nueva España. El libro segundo son las las fiestas de las veintenas El libro tres también tiene que ver con algunas fiestas, la relación de templos del Templo Mayor, porque realmente el Templo Mayor eran más de setenta y ocho edificios o conjuntos. De hecho, nosotros vimos que de acuerdo al tonal Poguali, para que se efectúe el rito realmente requieres como tres tres templos o tres tres espacios. El libro cuarto que tiene que ver con el tonal Poguali y el calendario. Y otro que les serviría sería el libro séptimo que tiene que ver con los aspectos de astronomía y un poco de sacerdotes, ¿no? De los que movían el clima y del inicio del año y el fuego nuevo. Entonces, este ¿Cuál de estos modos no se ha visto nada? Pues si quieren vemos el Tudela. No, el Códice Vaticano A tampoco no se ha visto ni el Cospi. Si quieren vemos el Cospi para que lo conozcan y así el Vaticano A. De todo más, todavía faltan muchísimos códices, pero les digo, estos códices mesoamericanos e imágenes son digámoslo en términos generales las más importantes de todas más allá de que cuando tengan una investigación particular pues el más importante va a ser del sitio que estén estudiando, ¿no? Como por ejemplo puede ser el de un pueblo. Entonces, el Códice Cospi sería uno de estos llamados tonalamas, ¿no? O libros sagrados del calendario y va a tener o va a tener ahí este, lo que sería el el tonalpohuali, es decir, la Cuenta Sagrada de los 260 días. Permítanme un comentario. Permítanme un comentario. Pero no hay este, Como les decía, vamos a ver el Coice Cospi, para que lo conozcan. Ya todos pueden ver en su imagen el Coice Cospi. Es lo que les decía, primero estos se abren así como biombos, no son así cocidos ni nada. Y para poderlo leer, en este caso, son las primeras tres, son las tres escenas. Entonces, por ejemplo, el Coice Cospi, a diferencia del Borgia, que se lee en estas escenas de derecha a izquierda, aquí se lee de izquierda a derecha, y aquí tenemos la primera secuencia de los signos del Este. Por ejemplo, cuando vimos Coices Adivinatorios, decíamos que el día 9 serpiente, aquí estaría 9 serpiente, sería un día óptimo para llevar ofrendas a cuevas. Y aquí lo que tenemos es un cerro con manantial, y es llevar ofrendas al cerro con manantial. Entonces, es el mismo concepto, pero representado de otra forma. Entonces, estas ya las ubican, son las tres escenas de días del tonal Poguali. Y bueno, estos ya son ciclos que tienen que ver con distintos sacrificios, ¿no? Algunos, por ejemplo, sugieren que estos, estas imágenes tienen que ver con las ofrendas contadas. Si les parece bien, antes de irnos al receso, vemos el Coice Durán al fin, ahorita ya vieron este... Ya vieron a Estrisochi y a este... Ya vieron el manuscrito de Estrisochi y el de Tobar, entonces ya lo pueden vincular. Como dijimos, o sea, la obra del manuscrito de este... Nada más vamos a abrir la parte de lo religioso y la parte de historiano, porque como les comenté, o sea, una cosa es que viene la migración, pero la otra parte es, tienen que ver con los dioses. Entonces, nada más para que sus ojos puedan ustedes comparar lo que ya vimos con... Con este... Con el Coice Islizochi. Y con el manuscrito de Tobar. No, nada más para que les sea... Les sea, este... Pues familiar. Pero que ven que hicieron las mismas escenas. Entonces aquí tenemos un 7 Chico Mostop. El Templo Mayor. Los sacrificios de fiestas de las veintenas. Que vienen descritos ahí, ¿no? Y vean, son las mismas imágenes que ya vimos hace rato. Que fueron retomadas para... Tanto el manuscrito de Tobar. Como para Estrisochi, ¿no? ¿Qué es lo que se llama? Bueno, algo que también ustedes ya saben es de que, pues de acuerdo a la publicación, este, pues va a tomar distintas, este, colores y así, ¿no? Las obras de acuerdo a veces hasta presupuestos. Por ejemplo, este es un altar de volcanes. Eglifo de mercado, ¿no? Acuérdense que los que vimos representados con palos en el cuello son esclavos, ¿no? En eso de Poquechola. Y así, pues es lo mismo de los códices previos. Y lo que les decía, la representación de las fiestas de las veintenas, este, asociadas al tonal Pogueli. Por ejemplo, esta sería la veintena de Hueto Sostli. De hecho, aquí debería estar 10 Conejo. Aquí está 10 Conejo. Y Chico Mekuat. Para que vean tu cuadra, o sea, tiene una lógica. Y además, si quieren los cienados para ver, digo, antes de irse al receso, este, para que vean cómo es el manuscrito original, porque esa es una copia de, este, pues una copia actual, pero realmente el, el manuscrito de Diego Durán es así. Esta es, esta es una copia del, del original. Está el manuscrito, y sobre él están las imágenes. Entonces, estas, estas son las imágenes originales del siglo XVI. Entonces, basta, si quiere le cedo la, la palabra. Muchísimas gracias, claro que sí. Bueno, pues vamos a hacer entonces nuestro corte para irnos a, a receso. Les pido a todos que sean tan amables de abrir sus cámaras para hacer una captura de los participantes de esta sesión. Muchas gracias, no las cierren luego, luego. Regálenme unos minutitos ahí. No te preocupes, Jiménez, las cámaras que se puedan. A ver, a ver, no, no las cierren luego, luego. Permítame, por favor. No, no cierren luego, luego la cámara. Ok. Hago la primera parte. Muy bien, muchísimas gracias. Pues son las ocho cinco. Nos vamos a un receso de veinte minutos. Y volvemos, por favor, a las ocho veinticinco. Gracias. Ahora sí, ya pueden escuchar bien todos el, el audio, ¿no? Sí, gracias. Bueno, entonces, este, vamos a seguir viendo esto de los coices. Yo nada más los reitero porque requerían, pues, tienen todos, todo el corpus, ¿no? Y entiendo que muchos están por lo de coices mayas. Entonces, este, mañana vamos a ver lo de coices mayas, ¿eh? Para que no, no vayan a pensar de, no se va a ver eso. Este, va a estar de forma fácil. Yo no creo que va a estar así complicado todos los ciclos de los tres planetas. La idea es de que entiendan que hay cinco ciclos y cómo leer un poco el tonal Poguali, ¿no? Entonces, este, vamos a seguir compartiendo. Este, tenía abierta una presentación de, este, nada más para que vieran lo de, este... ¿Sí se escucha bien, maestra Iván? ¿Sí? Sí, sí, muchas gracias. Es que había abierto una presentación de Michoacán. Nada más para que vieran cómo es, este, la... ¿Cómo es el lienzo de Michoacán, no? Para que lo conozcan y les reitero, o sea... Ahorita, denme un minuto, ahorita ya pongo la presentación que había abierto. ¿Cuál era? Bueno, ahora sí ya. Bueno, además vamos a ver algo que les había mostrado anteriormente, que era lo de los discos de turquesa. ¿Sí están viendo bien todos? Sí. Bueno, así se llama de las reliquias que vimos con los mixtecos y la existencia de estos discos de turquesa, ¿no? Para que lo puedan vincular con un objeto del posclásico, ¿no? Y que obviamente, este tiene que ver con, este, las ofrendas de sangre para ceremonias asociadas al sol. Que eso es algo que les había platicado previamente, ¿no? Bueno, ahí para que vean que ese concepto de plantas que salen o árboles de gente, no es exclusivo de mayas, sino también en muchos otros lados, como por ejemplo aquí en la piedra del Palacio Quemado, ¿no? Pero todo eso no vamos a ver, sino más bien, este, algo de, de esto de los, de la gente de Michoacán. Están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, sí se ve, gracias. Yo no la escucho más, Traibón, pero, este... ¿No me escuchas? Esta es la... ¿No me está escuchando? La relación de Michoacán. Y tiene que ver con, este, con la llegada de otras de estas tribus a lo que sería, este, la región de Michoacán y la restauración de lo que sería el gobierno tarasco, ¿no? Y particularmente, este, que ellos se asumen igual que chichimecas. Y aquí pueden ver que, pues, ya había otros pobladores, ¿no? Entonces hacen lo mismo, ceremonias de fuego, este, y se instauran nuevos señoríos, ¿no? Estos se asumen como chichimecas. Y, este, y que lo que aparece ahí en la relación de Michoacán, pues se parece como están las construcciones, ¿no? Inclusive, cabe resaltar que en unas, este, exploraciones que hicieron las yacas atadas de Sin Sun San, esta, este, Marisol Gama y David Arreola encontraron lo que tentativamente sería una estrella similar a la que aparece en esta ilustración. Vean, poco antes de la llegada de los españoles, este, en la relación de Michoacán aparece como este evento, ¿no? La aparición de esta estrella o cometa. Y, este, ahí está. Ahí está grabada en las yacas, ¿no? Entonces, este, nada más para que sepan que cuadran, ¿no? O sea, ellos llegan, se emparentan con la gente que está ahí, fundan el Imperio Tarasco y, este, y las yacas, a pesar de que igual no están conocidos, pero pues tienen signos, pintura, y, este, y todo forma parte de una tradición, más bien, a veces no es tan conocido, pero, pues, ahí está la prueba de que, este, de que Códice, con imagen y petrograbado, está presente, ¿no? Y justamente como, como hace rato bien, nos apoyó uno, uno de los compañeros, para el postclásico tardío, ya sería esta, este, esta triple alianza, ¿no? Entre Iguatio, Sinsunzán, y los Tarascos, y como, este, son los distintos grupos étnicos, ¿no? que van poblando la región, hasta conformar lo que, pues nosotros le decimos, este, los, los Tarascos, o el Imperio Pura Pecha, ¿no? Que realmente está integrado, o más bien estaba integrado, por distintas etnias, y que, pues, forma parte, ¿no? De, de estas mismas, este, tributas, de estas mismas, este, ¿cómo se dice? emigraciones, migraciones del postclásico, y que hay distintos documentos, ¿no? Donde se hacen las representaciones, de estas yacatas, y que hay que tener en cuenta, que obviamente, la, la retracción, ¿no? En los lagos, hace que cambien las imágenes, desde, del periodo virreinal, con respecto a donde, actualmente, está, este, el agua, ¿no? Y obviamente, pues, eso, este, pues, hace diferencias, de por qué ya no se parezca tanto, a cómo estaban acomodados, los pueblos en ese entonces. Entonces, estas son las reconstrucciones, de, de la expansión de la laguna. Y aquí estarían las tres sedes, principales, para el postclásico, Sinsunzal, Iguazio, y Pastuero. Y los distintos, este, órdenes, de gobierno, que se describen aquí, así como los dioses, ¿no? Entonces, todo se describe ahí, este, un buen estudio, es uno que está publicado ahí, en la Universidad de Texas, ¿no? Entonces, eso es la relación de Michoacán, que no habíamos visto, y si quieren, retomamos, el, de nuevo, el corpus documental, que estábamos viendo hace un momento, ¿no? Ya para terminarlo. Entonces, estábamos, en relación a, a estos documentos, que son virreinales, pero que tienen que ver con, este, con religiosidad, este, dijimos que el Códice Chimalpopoca, pues, ese no tiene imágenes, ¿no? Ahora, bien, hay otro corpus documental, que se llama, los Códices Testerianos, y que estos son, los catecismos, y que son libros, hechos, este, por los indios, para, este, pues, para la evangelización. Entonces, este, hay, hay varias copias de estos catecismos, vamos a ver, este, algunos a continuación, y, este, y ya. No sé si alguien tenga, alguna duda de lo que hemos visto hasta ahorita. Por lo pronto, no hay ninguna pregunta en el chat, muchas gracias. 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 Doctor, ¿sí me logra escuchar? Bueno, vamos a ver nada más, este, hay un documento, antes de los Testerianos, que tiene que ver con una representación de, de Chinampas, en la cuenca, y que se llama Lienzo de Papel Magui, es importante que lo conozcan, nada más por, por el arreglo, ¿no?, que trae en cuanto al urbanismo de, de esa época, y que sería, este, se llama Lienzo de Papel Magui, entonces, todavía no se tiene claro que, este, que parte de la cuenca de México está representada, pero como ustedes pueden ver, en las Chinampas, pues, estaban los templos, ¿no?, o las casas, y este, y es uno de los documentos más importantes, para ilustrar, este, pues, la estructura urbana, ¿no?, de, de aquel tiempo, en relación al sistema constructivo de Chinampas, miren, aquí está un templo de estos dioses de la lluvia, con las raitas, y las jarras de agua, entonces, este de hecho se llama Lienzo de Papel Magui, porque digo, muchos de los que estamos viendo, este, son de, son del otro papel, del papel amate, y, este, ya me puse nervioso, bueno, ahorita les muestro coices testerianos, vamos a ver, ahora, otro grupo, que, de coices, que tienen que ver, con distintos aspectos, digamos, de la vida cotidiana, de época virreinal, que tienen que ver, por ejemplo, con, el coice de, costat, si quieren vamos a verlo, con calma, yo sé que, igual hoy está muy aburrido, pero, pues así ya, ya se llevan todo un acervo de, qué cosas, existen, ¿no? Y, este, para, para esta parte introductoria, y sobre todo, reitero, este, ya de esa forma, ya tendrían, ahora sí, ya bien, todos los prehispánicos, que querían ver, y todos estos, que serían los importantes, realmente, el coice, el coscat, pues tiene varios temas, o sea, no, son varios documentos, pegados, este, en uno, como si fuera un librito, entonces, si lo pueden ver, ¿no? ahora, ¿sí? Bueno, aquí tendríamos una representación, de los lagos, pero sobre todo, un apartado que tiene, doctor, no se ve, no sé si me puedes, pero no se ve, le dan a gente de Iztapalapa, y lo que corresponde, para, para ir, eh, otra parte importante, del coice, el coscatzi, sería, este, la distribución, de Xochimilco, ¿no? Eh, esto que se ve aquí, a la, a la izquierda, está como ruedita, sí, no se ve, doctor, no se ve, doctor, perdón, no se ve, no, no sé si, a ustedes, tampoco los escuchan, la pueden ver, ya me puede escuchar, doctor, sí, se escucha, sí, se escucha, me escuchan ustedes a mí, pero creo que él, no me escucha a mí, ni a ustedes, creo que ya no puede escuchar a nadie, ahora sí, ya la pueden ver, bueno, ya se ve, gracias, esta es la representación, chingampera de Xochimilco, entonces, este, según el Códice de Coscati, este, Xochimilco, estaba dividido en tres regiones, voy a ver, creo que, este, me están escribiendo por WhatsApp, y, la, en las detalle, yo, llego y, no, n, yo, yo, no, si, Gracias. 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 Sí, ya está abierto mi micrófono, ya me escucho doctor. Perfecto, ya estamos. Adelante, continuamos, gracias. El problema es que ya no lo escuchamos nosotros a usted. No, no lo escuchamos. Bueno, yo nada más lo veo que gesticula, pero no lo escucho. Gracias, Freddy, por escribir. Tampoco los alumnos la escuchan. Igual, Cristina, muchas gracias por corroborarlo. Gracias, también, Esbetana. Sí, hay un problema con el audio que o nos escucha o no lo escuchamos. Esperemos que ahorita lo pueda resolver. Gracias, Jesús. No, doctor Murillo, seguimos sin escucharlo. Yo, yo veo en la imagen que está hablando, pero seguimos sin escucharlo. Y ahora voy a escuchar con esto, supongo. Sí, no, no sé si sea la señal, César, te leo aquí en el chat. Probablemente es una cuestión del audio, no, no tanto la señal. Es el audio. Este. Ahí ya lo escuché. Ahora se va a escuchar con eco, supongo, ¿no? Sí, se escucha con eco. Bueno, ni hablar mientras lo podamos escuchar. Miren, nada más me conecte luego, luego para que pueda comentarlo con el eco. ¿Cómo? Voy a volverme a salir, pero no me conecte automáticamente, por favor. No le entiendo. No le entiendo. Oigan, voy a detener tantito la grabación para hasta que quede listo, ¿va? ¿Verdad? ¿Verdad? Doctor, otra vez se fue su audio, ya no lo escucho. Está. Ahí está. Gracias. La pregunta era, este, ¿lo tarasco sí lo pudieron ver bien? Pues sí, algo. Sí. Bueno. Los testereanos, bueno, ahí eso no los hemos visto, ahí nos habíamos quedado. No, eso no, esos, este, esos no se los mostré. Bueno, les decía que, este, estábamos sobre el Códice Coscatzin, ¿no? Creo que fue el último que estábamos viendo. Y, este, este, va a ser la representación. Y, este, este, el Coscatzin, por ejemplo, va a ser la representación de, este, el Códice Coscatzin, por ejemplo. Realmente no se sabe cómo estaba configurado Xochimilco en la época prehispánica, pero el Coyce-Coskatsi nos muestra que había tres órdenes en Xochimilco o tres casas importantes. La más importante estaba sobre la isla, en la zona chinoampera que se llama Tecpan, otra estaba en Xochitlpec, que sería el Olac, y otra más estaría en Tepetén, Chile, que será la parte de la sierra. Así estaría Tecpan, Olac y el Tepetén, Chile. Algo que destaca de Coyce-Coskatsi es que en el flanco izquierdo está representado el manantial del Aguascoma, que según los registros de Peñafiel del siglo XIX, era el manantial más importante de toda la cuenca de México. De hecho, para principios del Porfiriato, toda esta zona de manantiales fue entubada y esta agua fue destinada para la ciudad hasta que agotaron las reservas. Y actualmente, el agua de la región ya es tratada, ya no es de manantiales puros. Pero así sería esta configuración tripartita de Xochimilco tentativa, que vendría de herencia prehispánica y continuaría en el Virreinato. De hecho, este sería el camino que actualmente todavía sigue y estas capillas todavía se conservan entre la zona chirampera y la zona serrana del Chichinausin. El Coyce de la Cruz Badiano, que habíamos platicado previamente, que contiene las plantas medicinales y el Coyce de Alfareros de Pautitlán, que tiene una colección de cerámica que se producía en esa región. Bueno, otro corpus importante documental, que es muy reconocido, son 13 documentos que porvienen de la Mixteca Alta, que es de la región de Coystlavaca, y que básicamente tratan de las alianzas de estos pueblos en el siglo XII y XIII, y que tendría que ser el lienzo de Coystlavuaca, el de Astatla, Tequistepec y Huitlán, lienzo de Tlapiltepec, Nativitas y Turancingo, Tamazulapa e Izcatlano. Este ya los habíamos visto brevemente, y que tienen que ver con la expansión Chocho Popoloca hacia la región de la Sierra de Amozoc. Ahora, otra de esta colección para la parte de guerras de conquista sería el Coyce Tlatelolco, el lienzo de Tlaxcala, el lienzo de Guaquechola, ni la tira Tepechpa, ¿no? En el lienzo de Tlatelolco, por ejemplo, ahí podemos encontrar la guerra que se hace con los pueblos del norte, ¿no? Sobre todo esta parte que fue la guerra contra la gente de Zacatecas. Y el lienzo de Tlaxcala y Guaquechola, pues ya los habíamos visto. Entonces, ¿pueden ver el lienzo de Tlatelolco? No, tiene que dejar de compartir primero esa pantalla, y al abrir otra imagen volver a compartir. Ahí está ya, gracias. Sí, bueno, estos serían, les digo, los de Códices Batalla Virreinales, y este es el lienzo de Tlatelolco. Entonces, este, aquí está representada, por ejemplo, la guerra del Mixto. Esta guerra es famosa en el norte, porque se habla de un caudillo de nombre Tenamastle, que une, este, las distintas tribus de la región, este, de Zacatecas, este, Nueva Galicia, en contra de los españoles, y esta rebelión, pues es, es cortada por, pues es precisamente por gente de Tlatelolco, y Tlaxcaltecas, y varios más. Entonces, este, no sé si alguien tenga alguna duda hasta aquí, maestra. Hasta aquí creo que abarcaría el corpus documental más importante de, este, de lo que se conocería como jueces, este, mesoamericanos. Y yo, bueno, yo nada más, por si a alguien le interesa, estos son algunos de los sitios con edificios, este, de arte indocristano, cristiano, este, de lo que sería el centro del país. Y obviamente con, con las distintas órdenes, ¿no? Digo, por si a alguien desea tomar captura de pantalla de esa mapita. Por ejemplo, en Inmiquilpan, en, en esa iglesia estarían grabadas, este, la conquista, este, de la gente de Hidalgo que participó contra, contra los pueblos chichimecas de Guanajuato, ¿no? Y ahí vienen representados, este, guerreros jaguar y guerreros águilas en la iglesia. Por citar un ejemplo. Por lo pronto, no hay dudas ni comentarios en el chat. Muchas gracias. Solamente quedaría ahí pendiente, si tienen alguna imagen de los códices testarianos, para que puedan ver estos códices de catecismo, que de eso no se, no se mostró. Sí, esos, este, tenía planeado mostrárselos mañana, pero, este, pero ahorita podemos ver varios ejemplos. O sea, no, no hay ningún problema. Gracias, como, como lo mencionó, bueno, para, para poder ir observando temas y ver mañana códices mayas. Carolina, tienes mano levantada. Adelante, Caro. Gracias, arqueóloga. Sí, puse una pregunta ahí en el chat para el doctor. Ay, perdóname, no la, no la alcancé a ver. Es que como todos los últimos mensajes, es de que no escuchábamos y demás, yo creo que ahí me perdí. A ver, déjame regresar. A ver. Gracias. Preguntaba si el lienzo del papel maguey se encuentra en el Archivo General de la Nación. No, ese no. No, ese está en el Museo Antropología. Muchas gracias y disculpa, Caro, que me pasó ahí con todo esto. Gracias. Sí, bueno, los, los coches testereanos, este, fueron, este, pintados por miembros, este, de la élite indígena que fueron, este, enviados a, este, a estas escuelas de evangelización. Entonces, pues, básicamente tienen pasajes, este, del catecismo, pero creados, este, por, ahora es que por, por su propia mano, y, este, ya. Entonces, estos son los, los famosos coches testereanos. Por ejemplo, aquí, infierno lo representan así como, como una capidad para, para entrar como al inframundo, ¿no? Como, como en este ejemplo. Como, 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 como Hay otro conjunto de documentos que son más tardíos. Estos propiamente son del siglo XVIII o principios de XIX. Se les conoce como este... Mire, vamos a ver uno de estos ejemplos. Es este... Es la ordenanza del señor Cuauhtémoc. Entonces, originalmente según este pleito que acreditaba o que tenía que ver con pleitos con las tierras del norte de la Cuenca de México, representa el espacio de la gente de Tlatelolco que fue arrebatada por los mexicanos de Noshka. Entonces, aquí, esta línea representaría Tlatelolco. Este camino sería la calzada de los misterios que llegaría al Tepeyac. Este sería el peñón de los baños. Y este sería el albarradón de Texcoco. Este, a pesar de que... Algunos creen que este documento es del siglo XV, este, otros asumen que es del siglo XVIII, ¿no? Aquí, por ejemplo, aparece el glifo toponímico de Tlatelolco. Y algo que es interesante de este espacio es de que estarían representando lugares de la laguna donde habrá templos o bien referenciados por otro nombre. Por ejemplo, este que se llama Xochimalco sería otro nombre de Pantitlán. Y que viene referido así, por ejemplo, en el libro Onceavo del Coice Florentino, ¿no? En el apéndice del libro Onceavo. Otro, por ejemplo, sería el Poyautlán. Otro sería este, Ayaucalintitlán. Aquí viene referido, y que sería la representación de esta como cueva. Y que según también el apéndice del libro Once del Coice Sagún, aquí sería donde, este, había una casa de niebla, o sea, un templo de Tlaloques, donde, este, fluctuaban los niveles del lago y se llevaban ofrendas a unas estatuas de dioses del agua. Algo que es interesante de esto es de que estos sitios que están aquí, Poyautla, Peñón de los Baños, Pantitlán, Ayaucalintitla, y tentativamente el Cerro El Guerrero, o Yohualtecan, estos sitios eran donde fueron arrebatados a los tlatelolcas para que los mexicas realizaran la primer fiesta de las veintenas. y de esta forma, legitimar la posesión del territorio en lo que respecta a la parte norte de la Cuenca de México. Otro de estos sitios que estaría fuera de este rango estaría en el actual Cerro Cocot, en Chalco, y que ahí es donde tenían dispuestas las mojoneras con Tlalmanalco. Es decir, dentro de esta cosmovisión del siglo de prehispánica, perdón, estarían retomando los lugares sagrados para pueblos previos y en ellos estarían legitimando el poder presidiendo u oficiando las ceremonias a los dioses de la lluvia. Esta es una copia que está en París y este es otro este este es el documento original que es el folio 11 de este de este este de este manuscrito. Entonces, como pueden ver, está deteriorado, pero aquí estará Pantitlán, el Poyautlán, Peñón de los Baños, el Ayahucalínditla y el Yohalteca. Otro detalle es de que toda toda esta serie de caminos que se aprecia aquí pues estaría separando lo que sería el agua salada del agua dulce y tentativamente aquí pues también otro aspecto que para el que servían estos estos documentos era para delimitar los lugares de tanto de pesca como de caza de aves. Aunque no es el caso de esta región, algunos de estos documentos también servían para delimitar el aprovechamiento de este de plantas porque pues ustedes saben que con la llegada de ganado y caballos este esto se empezó a disputar también las zonas de forraje o de obtención de estos recursos con los que se alimentaban sus animales. Entonces este no sé si alguien tenga alguna duda al momento. no, no hay comentarios ni preguntas. Entonces este para mañana para que no haya problemas en una sola presión. Bueno, voy a hacer tres presentaciones una para el COICE Dresde otra para el COICE Madrid y otra para el COICE París pero una sola presentación cada uno para no estar este pues 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 ya vieron que ahorita fueron muchos documentos, ¿no? Y este ¿cuándo qué? Carolina acaba de escribir doctor ¿sabe la fecha cuando los mexicas impusieron las veintenas a los de Tlatelolco? Pues fue después de mil quinientos cincuenta, ¿no? O sea, después de la caída de Tlatelolco para más detalles pueden checar el libro segundo capítulo veinte del COICE florentino o de la historia general de las cosas de Nueva España gracias gracias son todas las preguntas de hecho este se supone y eso viene la obra de Torquemada que en el cerro Socahuisco había un templo de la señora Chántico Bueno van a decir por qué es importante porque les voy a volver a compartir esto de la ordenanza del señor Cuauhtemoc porque entre los devotos de la señora Chántico Cochulot estaban los Tlacoxcalca como dice aquí y entonces precisamente estos defendían las fronteras de Tlatelolco en esta zona de los guerreros de los cerros del Tepeyac entonces tentativamente en este cerro estarían los Tlacoxcalcas y los Tlacoxcalcas portan las insignias de la señora Chántico Cochulot en sus trajes de guerra o sea concuerda lo que dice Torquemada con la parafernalia de ropa que usaban estos personajes Chantico Chantico de Gracias. 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 Muchísimas gracias a todos. Pues vámonos a descansar y mañana con el último tema que nos falta. Gracias por haberse conectado. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, arqueóloga. Muchas gracias. Buenas noches.